¿Qué es el aceite de coco? El producto NPDG es el aceite de coco, proviene de la comunidad nativa del Parque Nacional Alto Purus. Es una comunidad que fabrica el aceite, en su proceso de extracción lo hace de manera natural, es prensado al frío. El aceite de coco tiene múltiples beneficios, es para el rostro, para la piel, para cocinar, es ideal para hacer postres también. Y lo bueno de esta iniciativa es que viene de zonas de amortiguamiento o de proyectos que vienen de áreas naturales protegidas. Pues no, y lo bueno de esto es que los productos de ANP son más conservación.